¿Se te está cayendo el pelo desmedidamente? ¿Tienes secuelas por esta pandemia que acaba de pasar? ¿Y tuviste que cortarte el pelo porque se te venía puños? Quédate, este hechizo te va a funcionar. Definitivamente desconocemos mucho todo lo que este bichito malvado que está ahorita tan de moda trae como secuela. Como se podrán dar cuenta y mucha gente me ha preguntado a través de las redes sociales Marce, ¿por qué te cortaste el pelo? Bueno, yo fui víctima del COVID en meses pasados y sí, también como a ti, dolorosamente se me venían los mechones de pelo impresionantemente. No te preocupes, todos los malos momentos pasan. Y te voy a dar la receta que a mí en lo personal me está funcionando al 100% para fortalecer mi cabello, para que se detenga la caída, pero sobre todo para que el que esté naciendo nazca muy hermoso y reluciente. ¿Qué vamos a necesitar? Los ingredientes son muy fáciles. Vamos a necesitar agua. Yo utilizo agua de lluvia siempre porque tuve la precaución de almacenar. Tu agua de lluvia la vas a potencializar con un poquito de magia con cuarzos. Yo le puse un cuarzo luna, le puse un cuarzo ojo de tigre y uno verdecito para la salud. Ya cuando tienes potencializada tu agüita que vas a usar, vas a tener hojas de eucalipto. El eucalipto nos ayuda de una manera mágica a la caída del pelo. Yo te sugiero que le pongas unas cinco hojitas. Entre más frescas las consigas, mucho mejor. También saben que uno de mis ingredientes favoritos es el romero y la canela. Le vamos a poner romero a tu agüita mágica. Y también le vamos a poner una varita de canela. Vas a conseguir un líquido que se llama minoxirin. Este, wow, súper, súper recomendable. Y le vas a vaciar, digo, yo uso las cosas muy al tantiómetro, pero tú vas a ser muy precavido y le vas a vaciar dos goteros por tres cuartos de agua. 750 mililitros y le vas a poner dos goteritos y un chisguetito más. El olor es bastante agradable, no te preocupes. Y vas a ponerle esencia de bergamota. Esta esencia, si la puedes conseguir en champú, estás del otro lado, pero le vas a vaciar todo un frasquito de esencia de bergamota. Este te va a ayudar a que el pelo te salga hermoso, a que se te termine ya de caer. Todo lo que te estoy dando te va a ayudar de una manera mágica, de verdad, mágica, a que se detenga la caída y sobre todo que te empiece a crecer. No te preocupes. Entonces, como te digo, yo también viví esa mala experiencia y es muy terrorífico, muy terrorífico ver cómo se te vienen los mechones de pelo. Y por último, lo vas a cerrar. Vamos a mezclar nuestros ingredientes y lo vamos a dejar durante dos noches a que agarre este colorcito. Lo vas a poner en un pequeño atomizador, un rociador, y todas las noches, escucha muy bien, todas las noches vas a abrir tu cabello y te vas a poner en la raíz. Tiene que ser exclusivamente en la noche porque no te puede dar el sol, porque no puedes traerlo todo el día porque si no te va a quemar el cuero cabelludo. Vas a abrir el cabello y te vas a ir poniendo y poniendo y poniendo y al final ya cuando todo tu cuero cabelludo esté cubierto con este líquido, te vas a dar masajitos en círculos por todo tu cuero cabelludo. Así lo vas a dejar toda tu noche. Si no tienes lo que son las secuelas de COVID y de todos modos se te está cayendo el cabello, te sirve de una manera mágica, de verdad. Y al siguiente día te sugiero, ojalá puedas conseguir allá en tu país, en tu ciudad, este champú que se llama de la tía Nona. Yo la conseguí aquí en una botica muy antigua en el barrio de Santa Teresita. Este champú te va a ayudar también de una manera mágica a que te crezca muy rápido y fortalecido tu cabello. Con esto te lo puedes enjuagar. Si consigues el champú de bergamota, también te va a ayudar de una manera mágica, de verdad, a detener la caída. Así es que, ¿qué esperas para hacer este hechizo? Te va a servir muchísimo. Se los recomiendo ampliamente. Yo lo estoy usando, yo estoy pasando por ese momento. Y sí es un poquito estresante y desesperante, pero cuando empecé a usar todos estos productos y todas estas cosas mágicas, de verdad me cambió la vida. Yo soy Marce Rivas de Brujos en Armonía. Te pido que me ayudes a compartir, que me regales un like para que más y más personas que están pasando por este difícil momento tengan ese rayito de luz y esperanza. Muchas gracias por sus hermosos comentarios. Nos vemos en la próxima.